Hola, saludos del Youtube. Prosiguimos de inmediatamente la guía de donde lo habíamos dejado de Metroid Zero Mission. No, no escucho ni mierda. Ahora sí. No, 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 no. Conchete. No, no, no. No, bien. Ya, déjame pasar. Bien. Bueno, no me ha caído. Bien, no me ha caído. Me ha dado mucho sin interés, bueno. Voy a pasar. Vamos a ver, que chucha, no, me trabé Bien, bueno, me caí a los lados con Chubar, y alcanzamos un 6 Pronto se vendrá la pelea con, ah, cable de mierda, cable de mierda, no me me peleé con el cable de mierda, la pelea con Ridley Así que, vemos que por acá, hay solo una habitación que hay Nada, nada, tiene que haber algo, no tanto Al parecer, es una wea que no se llega por ahí Lindo Vamos, veamos Podría irme por arriba, porque por arriba, seguramente hay algo No, ya nada Está un super misil por la oscura, wow Ya, ponche tu Ya, ok, me quedo claro Me quedo bastante claro el agua que pasa Ah, espero que no me caiga, wow Si no, en empezar las puteadas con Necron Las puteadas con Necron Es lo que todo el mundo quiere escuchar Y joder Ya, eso no ha llevado mucho Conchela tu madre, conchela tu madre, conchela, sé que me caigo y la cabeza Conchela, no, no, era un conchela madre, no es mi idea caerme, no quiero perder tiempo Y yo casi llego ya, aquí que ¿Qué más hay? Bueno, estamos a punto de llegar Bien, cualquier misil, bueno, esta wea está, está como regalando los misiles, bueno Y acá, más misiles, bueno Aquí tiene que tener su gracia pescar esta wea Wea, ya me iba a caer, wea Pero, no, no, por la chucha, padre, madre Putala, wea ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, wea? ¿Por qué? Ahora, una manera de llegar de arriba, bueno Mierda A ver No, la chucha Ya no me quiere, bueno Super velocidad, conchela, vale Pero, ¿qué mierda? ¿Por qué frené? Ahora sí Vamos, control, vamos, control, vamos, control Bien Corre, 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 corre Ya ¿Si van a decir todo, bludo? No, lo voy a pausar Y pauso Pregunten Pero cuando iba pasando me caí Iba a putear y me agarré a la esquina No sé de dónde me llevé esta wea Conchetumare Ah ¿Le ha faltado? La verdadera Ya Bueno, esta parte me tiene que llegar a alguna parte, wea Hijo de Wea, me niego a que aquí hay una parte donde yo tenga que morir, wea Que chucha Ah, no Sabía que había algo raro No sé, esa wea fue rara Y... Ahora ya vamos a ir camino normalmente Y wea Hijo de Vean Oh, que heleo Ah, esta weadita Lalalala Hola, compañeros What data, buena energía o no? No, no, no tiene energía Ah, y eso? Humm No sé por qué cuando vas por segunda vez por el camino Troco, cosas interesantes Como esto Ya Ah Super misiles Ya eso sale bueno No, 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 no Bien Concha de madre, me voy a caer de nuevo No, no te caigas de nuevo No te caigas de nuevo Bien Bien, 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 bien A ver, que mierda hay acá Oh, chur Dame los misiles Y aquí hay Más super misiles Bueno, parece ayuda Aquí hay un día más Si era un camino Que podía ir directamente a abajo No tendrás que mamarme todo el viaje Pero lo digo Dudo de que no te ven así Bueno, esto va a ser ir Para recuperar energía y ahora puedo bajar con toda tranquilidad y grabar ya dos expansiones de super misiles viene la batalla con... si se viene la batalla con Hitler y ya no y ya no oh puta que... se que hay algo pero tengo que activarlo con algo... hijo de... hijo de... hijo de... pn1 va a ser arreglada así que bueno objeto es conocido no sé por qué es objeto compatible si eso me ayuda... uuuh si salte de felicidad eso es como un... que guerra para mi de felicidad ahora estamos todos llenos estamos listos para pelear con ríos no hay vuelta atrás nooo ahi esta... uuuh bueno la musiquita... musiquita clásica que me esta sacando lo que es chucha nooo 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 y a ver si me puedo recargar perfecto nooo joder esta harto recargarme ya no llegamos a 10 minutos asi que además que alcanzamos a investigar alguna parte antes de irme y tenemos que mamarnos todo el viaje arriba para la otra wea nooo vamos 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 mierda vamos 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 ahora ah tenia que hacer esa wea yo tenia que hacer eso no era una opcion yo tenia que hacer eso y yo decía hola wea descubrí una wea bacani wea conchero vale wea juego culeado wea bueno ah dios recorrerlo bueno este camino es como recorrerlo de nuevo la wea la wea aquí la wea allá la wea allá la wea allá no puedo creer que la haya pasado tan rápido sin que me tocaron wea no no lo creo bueno aquí subir subir y golpear aca para ver que hay que ir a otro camino que no esta en el mapa ah si esta en el mapa es como un atajo digamos que es un atajo la wea allá ah si i ed la de el n la wea sería not d la wea sería no si tengo que ser ¡No! ¡Ya, po! ¡Futa la puta! ¡No, weón! ¡Futa! Estoy chuleando, weón. ¡Ya, po! Estoy pele... ¿Sabes qué? Yo creo que la wea se puede pasar así, weón. Estoy puro weando tratando de encontrar un atajo que no existe, weón. Como la, sí, sí existía. La chucha. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, weón. No, no quiero quedarme con la duda de que... ¿Qué? Ya, ya, weón. Si sé que hay un camino. Ahora. ¡Nah! Ahora. Oh, sí, negro. Además, puedes llegar a... ¡Oh, sí! Pero... ¿sí llegué? ¡Oh, concha tu madre! Tu puta, tú, weón. Misiles, weón, por las chuches, weón. Vene, ya, vamo. Vene, 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 vene. Vene, vene, vene. Ay, qué pichula, weón. Oh, llegamos a 6. Ya. Esperen, si llegamos arriba, tendríamos que subir, y subir hasta Norfrey, y llegar hasta Turian. Y podría ponerle pausa a Turian, pero no quiero ponerle pausa porque la dejaremos en la siguiente parte de la edición de... La idea de Metroid Zero Mission. Sé que me queda como 2 minutos, pero pene, vene. Vamos a dejarle aquí hasta acá. Eso. Nos vemos. Adiós. Recuerden comentar y suscribirse. Adiós.